¿Por qué razón? Lo normal es que un muchacho enfermo fue, Pablo, ahí. No me lo mueva. Y él se lo llevó para allá y le dijo, no, usted se va a contar. ¿Tú sabes por qué razón? Por lo que tú estás peleando de rodillas. Si se te mueren las rodillas, te rodillas resucitas. Tu rodillas tienen poder para darle vida. Lo que se te muere es peleando, te lo aporte. Hay que peleando de rodillas, hay que peleando de rodillas. Por eso es que se le dice tanto que hoy que ayude. Es porque lo que se muere en tus rodillas, en tus rodillas tiene que resucitar. Hay gente que acotaron su ministerio y están esperando que se le muera. Pero cuando tú te lo encuentras ahí, tú le estás diciendo, no estoy peleando. Si se muere, se va a morir ahí y ahí lo resucita. Se le murió. ¿Para dónde tú vas? No hay día de visitar a nadie. No hay una nueva ni tampoco de reposo. ¿Dónde vas? Tranquilo. Y se va a morir ahí y le dijo, mira. ¿Qué tú tienes? ¿Tu marido está bien? Bien. ¿Cómo tú estás bien? ¿Y tu hijo bien? ¿Tú sabes por qué? Porque se había muerto en sus rodillas. Y él sabía que su rodilla le iba a volver a dar la vida. ¿Dónde se dirigió? Si había muchos... ¿Cómo que le dicen aquí, platón? ¿Dónde quedaron los muertos? Funerales. Se fue al Monte Carmelo. ¡Ay! Que significa eternidad. Y dice que le sacaste el capítulo tres besos quince. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Sin que el hombre alcance a entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el final. Cuando tú manifiestas la eternidad que Dios puso en ti, la eternidad que tú tienes adentro, reclama lo que es eterno de Dios. Cuando tú tienes eternidad manifiesto, tú no quieres el mundo, tú no quieres la carne, tú quieres la eternidad de Dios. Y en lo que está dentro de ti, que le pertenece a Dios, te va a guiar donde está Dios. Te va a guiar a cantar santo. Te va a guiar donde es tu esencia de Dios. ¡Juego! Espérame que la gente se quiere ir pa' la iglesia mundana. Es una gran amiga, me la estimo bastante. Gracias. O sea, perdóname. Mi pastora te quiere invitar a predicar, que después yo predique a ella noche. Ella no me dijo nada. Ya yo terminé de campaña. Ella no. Yo me fui de esa iglesia. Porque ahí no me permiten ponerme todo lo que yo uso. Y mi esposa me iba a pegar. Por lo cual no me iba a hacer infiel. Pues yo tenía que ponerme en la onda, para que no me sea infiel. Porque me decían que yo estaba vieja. Y la mujer, una mujer bella. Y el hermanita, ¿y tú le creíste eso al diablo? Y yo le tomo una pregunta. Ahí lo bajo. Tú eres cristiana. No, pero yo me he visto moderadamente. Y por mala cosa de ella. Yo le dije, ok. Yo mañana voy a predicar en tal iglesia. Sube para que hablemos. Y se metió. Si hay alma. Lo visita. Eso no fue usted. Se metió un yin. Que ni con aceite de entrada. Cuando esa mujer llegó a ella y le decía. Anda con el predicador. A mí me dio vergüenza. Oye, ¿y qué va a pensar la gente? Joder, una vez en la tarde que el micrófono le aclaré. Porque no es que no va tarde. No, no, no. No, no. ¡Santo! Cuando usted dijo que me va a ver a mí andando con mujeres. O sea, a mí las mujeres son hombres. Yo tengo a mi esposa y no juego con eso. ¡Gloria a Dios! Hermanita, dice que papelito. Dice que hora. Llame a su patrón. No eres por usted. ¡Amén! ¡Uuuuh! Dice que un café. Dice que yo estaba en Boston. Y una mujer me viene con una muestra. Dice que vamos a retocarte. Y yo no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gandela! Porque el cristiano tiene que estudiarse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! El que anda conmigo en el ministerio, tiene que ser como yo. Si no, no anda conmigo. ¡Juego! ¡Juego! Yo, mientras está con el culto, él está observando para allá. Yo no estoy observando a él, que él no se da cuenta. ¡Ay! Desde que veo que me cruzo un mejor mal cruzado, se lo digo. Este es el último día que viene conmigo. ¡Candela! ¿Por qué razón? Porque lo que pase, no lo van a mirar a él. Él anda como el predicador. Entonces, si yo no lo hago, ¿qué tú lo vas a hacer? ¡Santo! Entonces, cuando ella llega a la trividad, que yo la vi con esa ropa, pasó una impía, con toda su llargura pura. Y yo le dije, ¿y tú crees que tú tenés mejor que eso? ¡No! A esas también le son infiel. ¿Y por qué? Si esa se pone en todo el diablo, le sigue pegando muertos. ¡Alelón! Porque esto no es lo que tú te pones, es un espíritu llamado la simia. ¡Pues eso no te infierta, no te infierta, no te infierta, ¿y por qué el diablo se le mete? ¡Ay, ay, ay! ¡Pandela! ¡Pandela! Ahora, el hombre tiene un hijo en la calle, y el pueblo, ahora tú te pones de todo, y ahora tiene un hijo, porque antes, cuando tú eras santa, su gente era su espíritu. Y él te decía que tú eras igual, pero tú no lo haces. ¡Y ahora qué me digas que no apareces! ¡Ay, papá! Hay cristianos que si le dicen dos cositas, cambia tu idea. Ya todo lo que se le enseñó, ya eso lo sigue. Nunca me he metido el dron. ¡Gracias, señor! ¡Nunca robé! ¿Tú sabes por qué? Por una palabra que me enseñó mi mamá. Me dijo mi mamá cuando yo me estaba criando, lo que yo con tanta lágrima he hecho en ti, que un hombre no lo dañe en un segundo. Y cuando yo quería hacer algo malo, eso me retumbaba. Pero hay gente que son contrarios. Hay gente que se le dan palabras, se le dan palabras, se le dan doctrina, y van a tu iglesia, vengo tres pantomimas, cuatro muñas, ya vienen virados. ¿Y por qué aquí no aceptan eso? Hace falta cálamo, para tener una sola identidad. Tú no puedes ser como el calamaleón. El calamaleón cuando tenga el falo verde, se pone verde también. Y cuando cruza para el blanco, se convierte en blanco. Y a ser cristiano en estos tiempos, de 2013, en el siglo XXI, que cuando están en el mundo son mundanos, y cuando están en la iglesia son santos. ¡A tu eres el dios, joder! ¡Jajaja! 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 Pasó el calam. Oye, ya por dónde va la mujer. Ya pasó la virra. ¡Jajaja! Ya pasó el calam. Después le pusieron a Arcasio. ¡Jajaja! ¡Jajaja!